El personal de esta división en la zona de Villanueva de Julio procedió al secuestro de un automóvil el cual está mencionado en una causa tentativa de secuestro seguida de robo que se inició a raíz de una denuncia de una madre a raíz de que dos hijas menores se dirijan hacia el colegio y fueron interceptadas por este vehículo y tres sujetos después de realizar unos allanamientos nos encontramos en la zona y divisamos este automóvil que estaba estacionado en la vía pública frente a un domicilio está identificado su conductor y se solicitarán medidas judiciales a posterior El personal de la división sustracción de automotores realizando allanamientos en distintos barrios tales como La Bombilla, 11 de Marzo y Villanueva de Julio se procedió al secuestro de nueve motocicletas armadas y cuatro que estaban en proceso de desarme todas estas motocicletas estaban en domicilios que funcionan a la vez de desarmaderos de motocicletas pueden ver las distintas motopartes que se consiguieron algunas han sido hurtadas, otras con robo y otras que son que usaron armas de fuego los malvivientes para despojarlos a las víctimas hay cuatro personas identificadas que serán puestos a disposición de la justicia tenemos conocimiento que robaban las motos y las utilizaban para cometer otros hechos ilícitos tal es así que podemos ver motocicletas de grandes cilindradas es que lo que les facilita el escape a estos malvivientes ¡Gracias!